Hola, soy Rocío Blanco, técnico de campo de la zona de Pastoriza, en Lugo. ¿Con qué producto puedo combinar de Flexo Mix para maximizar su resultado en preemergencia? Para zonas con baja problemática de malas hierbas, tenemos nuestra solución de Flexo Mix, uno de los herbicidas más utilizados en el cultivo del maíz, el cual lo podemos combinar en el Tank Mix con el resto de herbicidas del portfolio Scents y así cubrir todas las problemáticas de malas hierbas existentes en nuestros cultivos. Una mezcla habitual es de Flexo Mix con Baton, nuestra mesotriona, para el control de parcelas con problemáticas graves de agotivo. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.